¡Muy buenas tardes! Me presento. Soy Carmen Polo de Franco. Y esta es la apertura de mi canal de YouTube. Esta es mi querida amiguísima Eva Marrón. Eva Braun. Muy buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Bueno, pues introduciendo así un poquito, nosotras estamos viviendo juntas en una casa. Compañada, este piso. ¿Plotmates? ¿Plotmates? En una casa de aislamiento en el purgatorio. Bueno, pues así, un poco como youtubers, lo que veníamos a hacer era unas preguntas, ¿no? Pedimos, por favor, que pusierais el hashtag Ask Carmeva. Carmen Eva. Eva se entiende perfectamente. Aligerando el paso, por favor. Bueno, empiezo. Él os ha apuntado las mejores. María Antonieta de Capitala pregunta, ¿cómo decidisteis haceros youtubers? Lo surgió Carmen. Dinos por qué. Bueno, ella y yo nos conocimos en un... No, no, pero no lo digas porque la siguiente es como os conocisteis. Vale. Yo decidí abrir el canal por varios motivos. El primero, por la gran y enorme y tristísima decadencia de España desde que no nos acompaña el Generalísimo. Y de Alemania. Sí, porque Angela Merkel tiene su tela. Y entonces este canal va a funcionar un poco como revivir el espíritu de mi Paco Franco. Y Adolfo el Führer. Pero, por supuesto, antes el Generalísimo. Y antes el Führer. Pero, por supuesto, mucho antes que el Führer, el Generalísimo Francisco Franco. Carmen, no otra vez, ¿eh? No otra vez, antes el Franco. Como a los tontos da la razón. Mi periódico favorito. ¿Cómo os conocisteis? Bueno, esto quién lo pregunta. Abraham, Mateo. Yo me he enterrado, yo todavía no conocía a Carmen. Estaba aislada, Soledad. Y me hablaron de unas charlas. Eran obligatorias. No se enteró bien. No se enteró bien. Era un cursillo de reintegración para esposas de fascistas. Bueno, a mí realmente no me dijeron nada. Me dijeron, dan palmeras de chocolate. Y yo, pues fui. Y cuando llego, que me encuentro el grupo de reinserción de mujeres de dictadores. Carmen también. Nos comimos las palmeras y nos fuimos. Yo me llevé tres en el bolso. Y Carmen cuatro. Y bueno. Y me regaló esta pulsera. Amigas. Le gustan las joyas a Carmen. Me las regalaban mucho en mi querida España. Ahora, querida, voy a leer yo un poco. Porque es el programa de las dos. ¿Por qué creéis que estáis en el cielo? Esto lo pregunta Napoleón Bonaparte. Que en Bonaparte es tonto. En Bonaparte es tonto porque en el cielo no estamos. Pero deberíamos. Estamos en una caseta aislada de aislamiento. Pero podemos usar la piscina y las instalaciones. Cuando llueve a veces se forman piscinas naturales en las nubes del cielo y vamos a tomar un baño. Como buenas amigas juntas vamos a tomar un baño y luego volvemos prontito a casa. Ella era nudista. Estuvo a punto de bañarse en pelota picada en una de las nubes piscina. Muy vergonzoso. No. Es que Carmen va con abrigo y eso es más vergonzoso todavía. Con pluma. Va. Con pluma. Va. Pero es que tú me has dicho lo mismo. Eva. Para Eva. Para mí. Esta pregunta es de Marilyn Monroe. Se nota. Se nota que es de Marilyn Monroe. La pregunta enuncia. ¿Tuviste sexo con Adolfo Hitler? No contestes si no quieres, querida. Pues es que no tengo por qué contestar porque yo creo que se sabe perfectamente la respuesta. Todos conocemos como era mi Adolfo. Para Carmen. Ah, te lo leo yo. Era Paco bueno en la cama. ¿La verdad? Perdona, puedes repetir la pregunta. Era Paco bueno en la cama. Esto es carajillo. Voy a dar un tramo. Que esta pregunta es picante. Aclarando la realidad. Paco Franco y yo solamente tuvimos sexo dos veces. La primera, la noche de bodas. Era obligatorio. Por Dios, enunciado en la Biblia Sagrada. Segunda vez, solo por procrear. Y fruto de tal noche fue nuestra querida Carmen Franco. Nunca más volvió a tocarme. Esta es de Félix Rodríguez de la Fuente. No, no, dale la vuelta. ¿Quién es, Félix? Era un señor caballero que hacía grandes reportajes sobre la fauna española de mi querida España. Al generalísimo le fascinaba rotundamente. Un señor, don caballero. ¿Qué animal creéis la una que sería la otra? Esto quiere decir que qué animal opino yo que sería Eva y qué animal cree Eva que sería yo. A mí esas cosas tan abstractas y tan conceptuales a mí se me dan muy mal. Carmen sería como una anguila. Lagarto sería un lagarto, así como fino. Un lagarto con muchas perlas, con esa mirada así. Lagarto, tú lagarto. Yo creo que la señorita Eva Brown sería un perezoso porque en casa no participa en las tareas domésticas. Yo siempre he sido acostumbrada a tener asistenta de la limpieza, asistenta del hogar y múltiples doncellas. Ahora San Pedro nos ha castigado sin servicio doméstico y nos tenemos que ver obligadas a hacer nosotras solas las labores de la casa. Y ella no participa de forma activa y acabo siendo yo de forma humillante y vergonzosa la que acaba pasando el plumero por toda la casa. No, no más. Es que es mentira. Tú estás enferma, Carmen. Estás enferma. Me corta las uñas de los pies mientras estoy dormida. Eva, nunca me han expuesto a una humillación semejante. Se termina rotundamente la temática. Todo el gato con la lejía lleva su cuerpo con lejía así, caramente visto. Uso jabón de Marsella. Yo sería incapaz de tomar un baño con lejía. Por una canción compuesta por los rojos españoles republicanos. Desde esa canción, Franco tiene culo blanco porque su mujer lava con abril. Y no sé cómo debe tener Paco los bajos, pero... Eva, se acabó. Señorita insolente. Uy, uy, ¿sabes decir Adolfo? Se nota que Adolfo no la tenía rajatabla como me tenía mi señor Francisco. Tú no sabes cómo me tenía miedo a guardar el rojo. Pero bueno, señora, pero bueno, señora. Ay, qué daño, hija de... Vivo con miedo. Hasta este punto, el vídeo de hoy. Próximamente tendréis más vídeos. Aprovecharé para hacer alusión, propaganda, saludar y conmemorar al generalísimo. Y si la señorita lo desea... Así lo vea. Así lo vea. Su querido Adolfo. Bueno, mis paquitos. Levántate ahora mismo y dale a corte. Dale, tú, Carmen... Dale al pausa. Levántate ahora mismo y dale al pausa, perezosa. Pues aquí nos quedamos toda la tarde. Yo me quiero, no. Tengo toda la determinada. Mamá, mamá, quiero ser artista. Oh, mamá, ser protagonista. No me lo vamos.